El Tanito Pernil ¡Gracias! Gritó campeón en Vietma y logró su primer título nacional en la clase 3 del TN. ¡Qué manera de sufrir! En una noche estelar nos visitan los campeones Facundo Arduzzo y Agustín Canapino. ¿Qué mesa vamos a tener? ¿Nos alcanzará una hora? Entonces no te muevas de ahí, que se arranca para toda América el programa donde terminan las carreras. Esto es Última Vuelta. ¡Esto es Última Vuelta por la pantalla de Poc Poc! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bienvenidos a Última Vuelta. La verdad, quiero arrancar con un aplauso. Tanito, felicitaciones por el campeonato. Después de tanto pelear, se dio el campeonato y sos campeón argentino de TN. Ahí está tu amiga, la copa. Acariciá a la tocada. Un lugar preferencial de su hogar tiene que darle su señora a esa copa. ¡Linda copa! Sí, te va a hacer caso. ¡Linda copa! La verdad que sí, hermosa. Hermosa y aparte, todo lo que significa. Bueno, buenas noches para todos. La verdad que muy feliz. Hoy en día, tranquilo, de haberlo logrado. Es algo, un grupo increíble que formó Guillermo, de gente que la pasamos bien en las carreras y que rápidamente logramos el objetivo, segundo año en la categoría. En lo personal, tantas veces de lucharlo y llegar cerquita y pegarle en el palo y tener que volverme a casa su campeón o tercero. Bueno, volvimos con el uno y interiormente la felicidad es saber que le di alegría a toda esa gente que siempre que tuve la posibilidad de ser campeón me bancó y me apoyó cuando volvía triste. Así que ahora pudimos festejar y una satisfacción muy grande porque es un grupo muy unido, muy lindo, de mucha capacidad también y bueno, de disfrutar de este hermoso triunfo. Una categoría que me dio la posibilidad de comenzar el autonismo nacional. Ya vamos a meternos más en detalle con este logro. Quiero presentar a Guillermo Cheta. Ustedes lo habrán visto en varias transmisiones de televisión. Guillermo Cheta es un empresario que apostó para armar un equipo de clase 3 y aparecieron el año pasado con este onda tan competitivo y hoy son campeones. Guillermo, felicitaciones primero por el emprendimiento, la pasión y por otro lado, ahora con un resultado que quién se los quita, ¿no? Sí, buenas noches a todos. Gracias, estoy muy, muy contento. Es un equipo nuevo, como decía Leo. Empezamos el año pasado con la construcción del auto en lo de Fido y este año tomé la dirección completamente del equipo. Y bueno, fue un desafío desde el primer momento de poder lograr el campeonato. La confianza en Leo la tuve siempre desde el primer momento. Hicimos las cosas como aprendí de mi maestro Chiche Caldarela. Llevé toda la experiencia que aprendí de él y la filosofía y la pasión que le pongo a mi empresa. Lo puse en el Cheta Racing y bueno, logramos que Leo, mi amigo, pueda tener el título de campeón del turismo nacional. Señores, el equipo de producción, el equipo de última vuelta, estamos muy contentos porque el Tanito es parte de nuestro equipo, como nos alegramos cuando ganó el Pato, como cuando Emiliano algunos campeonatos de Top Race ganaba. Este es el homenaje, este es el clip que armamos, ¿eh? Pernía campeón, campeón argentino de la clase 3 del turismo nacional. Dale. Hay cosas en el deporte que uno tiene que saber y que lo que me enseñó a él es justamente eso, es entregar todo en todo momento en pos de lograr el objetivo. Él siente y piensa que soy el mejor y eso me da mucha confianza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No podemos creer. El destino por ahí te hace temblar un poco, pero bueno, el objetivo ya lo cumplimos, por cierto. ¿Ahora qué siente? Alegría, infernal. Una cosa de loco. ¿Y vos? Tengo. Mucho. ¿Lo más lindo que le pasó? Sí, la verdad que sí. Me quedo con algo que me va a quedar. Antes de la regla final, por la radio me dijo, Pipo, pase lo que pase, vamos juntos. Y no es poco. Es increíble. No me salen muchas palabras. Es mucha emoción, mucha alegría. Él sabe lo que lo quiero, lo que lo aprecio. Él sabe de lo que yo pienso de él como piloto. Creo que es uno de los tres topes de la Argentina y bueno, tienen bien merecido este campeonato. Como persona. Un taco más. Esto es la felicidad pura. Esto es merecimiento, esto es mucho trabajo. Muchos años de sacrificio y espero ahora se haya abierto el arco y entren muchos más. La verdad, no lo puedo creer. ¿Lo merecía? Sí. ¿Qué? De acá en la China. Sos un crack y ojalá ser como vos y te amo, pa. Tantos años, tantas injusticias, así que se dio. Nos alegraste la vida a todos los que te queremos, los que estamos, estuvimos, estamos y estaremos al lado tuyo apoyándote. Te mando un abrazo muy grande. Sabes que me emociono y estoy tratando de no emocionarme. Te quiero mucho. Disfrutalo porque más que vos, nadie se lo merece. Te mando un beso enorme. Te felicito por el campeonato. Y me alegro mucho, mucho que crecieron en la categoría más linda del país. Te amo. Un abrazo muy fuerte. Rami, te quería decir que estoy muy orgullosa de vos y muy feliz de que hayan ganado. Antes de que te vayas a hacer, yo te canto una canción. Traeme la copa, papi. Traeme la copa, papi. Traeme la copa, papi. Traeme la copa. Y ahora te canto, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. ¿Cómo no moquear un rato, Tanito? Dios mío. No tiene precio Tano eso, ¿no? No, la verdad que no. Uno lucha tanto por ese momento, ¿no? Creo que a mí, no sé, en lo personal me pasa que trato de ganar y trato de salir campeón para no defraudar a los que me apoyan, a los que tengo alrededor, a los que esperan mucho de mí. Hago todo por mi familia y, bueno, este video es todo lo que yo venía esperando desde el 2010. Y, bueno, por suerte se me pudo dar. Es como que tenías una deuda con tu viejo en aquel 2010 cuando te bajaste, te abrazaste y le dijiste al Tano Viejo, perdoname. Sí, le pedí perdón a todos porque sentí que los defraudé. Por ahí no reparé que había hecho un año muy bueno. Había ganado piloto como el pato, como pecho. Increíblemente en un año espectacular. Y me quedé con lo malo, ¿no? Con mi exceso en la definición. Y de ahí en adelante, bueno, me propuse lograrlo. Trabajar el doble, como cuando me pasaba en el fútbol que no me tocaba jugar. Entrenar el doble para ser titular. Y volví a chocar, y volví a chocar, aún sabiendo que había hecho las cosas para quizá lograr el campeonato. Y por cosas de las carreras no lo podía hacer. Y no me sacaba el hecho de no poder ser campeón, ¿no? No me preocupaba eso. Me preocupaba poder darle una alegría a la gente que me rodea, ¿no? Poder tener ese momento en mi vida que, gracias a Dios, un box lleno de gente querida, de amigos, de familia, de deportistas que sabemos hacer el deporte a nuestra manera y entendemos que es el mejor. Y la verdad que esa satisfacción es la que me quería dar y la quería ver en la cara de tanta gente querida. Y, bueno, hoy en día me agarró con tres hijos hermosos, una mujer fantástica. Y, bueno, una familia linda. Aparte de tener tantas ausencias y tanto sacrificio y fines de semana, me parece que un poco en las lágrimas esas se ve reflejado que se lo podés devolver a eso, ¿no? Sí. Sí. No solo a ellos, sino a Guille y a toda la familia, a todos los que me dieron el apoyo. Tenía mucha responsabilidad en este proyecto. Y, bueno, hoy podemos gritar campeón. Y, ojalá, como dijo mi hermano, se abra el arco y entre Mario Mar. Tu hermano no te largaba. Te abrazaba. No. Parecía que era un scrum de rugby y los agarraba. ¡Qué alegría tenía! Sí, sí, sí. ¿Él es el que está en Estados Unidos o el que está acá? Sí. Es muy ganador. Gastón es muy ganador. Gente que me apoyó mucho. Dani Cosenza, Bruno Marioni, mi hermano Mariano. Mi viejo, tremendamente ganador. Y yo venía haciendo un cebollito bastante importante. Así que, bueno, haber ganado es muy lindo. Es muy lindo. Y, fundamentalmente, de la forma que lo seguía haciendo después de haber salido segundo varias veces, nunca cambié la forma de hacerlo ni quién soy arriba del auto. Y no lo iba a hacer ayer tampoco. Obviamente, lo más fácil era chocar y quedar afuera de carrera. Y nunca se me cruzó por la cabeza. Así que, lo pude lograr de la mejor manera, de la manera que quería. Rodeado de gente increíble, liderada por Guillermo, y de una familia impresionante atrás. Yo creo que la emoción que tenés, Tanito, que contagia, tiene que ver con mucho laburo, como decís vos, te conmueve haber llegado a este campeonato. Porque, aunque vos digas, la verdad, antes no haberlo ganado, nada, me sentí culpable en algún momento. Pero esto te hacía falta. Esto te hacía falta. Esto te descomprime. Esto te emociona, te moviliza. Y esto te hacía falta. Sí. Me parece que te sacaste una mochila de encima. Sabés que podés ganar varios campeonatos más. O no. No importa. Porque las carreras de auto son impredecibles. Pero esto te hacía mucha falta. Y me parece que lo traducís en tu gesto, en tu emoción y en tu forma de decir. Y me parece que está bueno que lo puedas hacer. Sí. Sí que está bueno. Sí que está bueno. A mí lo que más me llega, más allá de que la copa esta yo la quería ganar por todos los que habían luchado para que seamos campeones, me llega la palabra de mi hijo, que no me lo esperaba, que quiere ser como yo. Pero los mensajes, los compañeros que me dicen que soy un ejemplo a seguir, que ven la lucha que le puse. Eso es lo que a mí me mueve, ¿no? Porque es lo lindo que tiene el deporte, justamente. Y bueno, hoy feliz de poder hacerlo a mi manera y haberlo logrado a mi manera también. ¿Quién fue el primero que se te vino a la cabeza cuando cayó la bandera de cuadros? Más allá que vos estabas en la boxe. Estabas abrazado increíblemente. Estabas abrazado con todos tus afectos. Sí. ¿Pero qué pensaste? Cuando Werner ganó que ya Chapur no podía hacer magia, no podía hacer nada. El que tengo en la cabeza siempre arriba de la autocarrera es Leo Monti. Es una persona que me enseñó mucho del deporte y de la vida también. Me contagió, yo ya tenía pasión por el automovilismo y lo que yo veía en Leo era una pasión extrema por lo que hacía. Y a él siempre lo tengo presente. Y después tuve la suerte de estar abrazado increíblemente en una definición de campeonato como si fuera una definición por penales en el fútbol, ¿no? Abrazado con todo tu equipo, con toda la gente que vos querés. Y bueno, explotar de alegría abajo del auto en los boxes. Después, los que nombré anteriormente. Y una infinidad de personas que me han apoyado a lo largo de mi carrera deportiva. Siempre con la mejor. Nunca una crítica de mi viejo, de mi vieja. Desde todo el grupo humano que represento. El equipo tiene grandes personas. Seba Prosper, Ida Mikorvan, Sergio Torres. Todo gente humilde, trabajadora. La verdad que salir campeón en un grupo que te representa tanto es muy lindo, ¿no? Es lo mejor que te puede pasar. Muy bien, Tanito. Aplausos, Che de vuelta. Felicitaciones por el campeonato. Señores, esta es la última carrera del TN. Corrieron ayer en Viedma. La victoria fue de Mariano Werner. Ahí estuvo Werner de poder ganar el título. En definitiva, fue para Pernia. Que desde los boxes, y aún habiendo abandonado, pudo quedarse con la corona. Las imágenes, dale. Aquí está la puesta en marcha de la carrera con Werner adelante. Con Tato Gossio, segundo. Moriarty, tercero. Santero estaba en el cuarto lugar. Pernia, quinto. Y allí, tratando Tanito de no entrar, me parece. Enroces con nadie. Y controlando que Chapur no se venga para adelante. Sí, largué muy bien. No pude superar a Fabricio. Y de ahí en adelante, tuve un ritmo muy bueno. El chasis muy bien. Refrescó para la final, porque iba a llover. Y eso, la verdad, que al auto le cayó muy muy bien. Y cuando tenía todo controlado, bueno, pasó lo de la rotura. Claro. Adelante, parecía que Werner se escapaba. En algún momento, Gossio trató de poner algo de presión en la punta. Este es un incidente con Urreta Vizcaya. Se rompe el auto y allí pasan de largo Castellano, Pedrito Boero. Esto motiva neutralización de carrera. Nadie, nadie lo pudo correr a Mariano Werner. No, no, no. Tal cual. Tenía un auto super... A pesar de los kilos, Tano, ¿no? Anduvo muy rápido todo el fin de semana. Vos decías el sábado, no lo puedo creer. No, pues empieza a ver la mano de Armenini, me parece. Claro. Ha mejorado mucho. Bueno, ese aceite, vos lo alcanzás a ver y lo esquivás, Tanito, ¿no? Lo de la serie fue fundamental. Lo de la serie. Sí, el aceite de la serie que yo lo veo y elijo hacer un radio al revés que los tres que venían adelante y se fueron afuera y en eso lo superó a Chapur también. Y gano los puntos que me terminan dando el campeonato. Las hipótesis, es cierto, ya son hipótesis solamente. Eso. Pero si Werner hubiese hecho la pole, la historia hoy estaríamos hablando de otra cosa. Werner pierde por un punto el campeonato. Y si en la serie no es penalizado Urcera y Antonino García, vos tenías que correrla contra Werner la final. Y ya Werner después de la serie quedó fuera. Tal cual. Tal cual. Qué cosa, ¿no? Qué tensión, ¿no? Sí. Porque si Werner iba a ganar por el auto que tenía, nosotros teníamos que sí o sí llegar. Y bueno, como vimos, no lo íbamos a poder hacer. Cheta, ¿sufrió mucho Guillermo desde los boxes o fue una carrera donde había que relojearlo mucho a Chapur que no se venga para adelante? No, creo que estaba definida la carrera cuando el Mariano queda fuera de posibilidades y Chapur largando desde atrás se vio que no tenía suficiente auto para... No tenía chances de ganar. No tenía chances de ganar. Claro. Yo, en particular, le dije a Leo cuando era la final, me acerqué al auto y le dije, Leo, el Cheta Racing ya ganó, te queda por ir a buscar la copa, terminamos la carrera, era el objetivo que tenía Leo. Y yo estoy muy, muy feliz de haber incursionado en el automovilismo con un equipo, con la experiencia que tengo en mi concesionaria. Los chicos que trabajan en la concesionaria fueron los que participaron en el equipo, con apoyo de una psicóloga que tenemos trabajando, Florencia, Martín. Y bueno, elegí, creo, lo mejor para formar este Cheta Racing. Y poder ser el Cheta Racing, el primer equipo que participa con Leo y logra el campeonato, me llena de satisfacción, realmente. Bueno, nos alegramos, Guillermo. Déjenme ir a la parte comercial, la gente de Inves te va a regalar o te va a transferir 10.000 pesos argentinos en criptomoneda. A ver si lo tenés ahí para tomar, Juli. Esta es la transferencia que le estamos haciendo. 10.000 por ser campeón. 10.000 por ser campeón, eh. Al Tanito Pernia, se lo transferimos, hagan ustedes también, bájense la aplicación de Inves. Quiero hablarte también de Total Lubricantes. Por más que tu auto tenga 2, 5 o 10 años, tu motor puede parecer de menos si usás Total Quartz con Edge Resistant Technology. Esta garantiza el rendimiento óptimo de tu motor. Recordá que elegir Total es elegir el aceite que mantiene tu motor más joven por más tiempo. Acaban de llegar a los estudios, aquí de última vuelta, Agustín Canapino y Facundo Arduzzo. Sí, señor. Estamos para hablar con ellos sobre los grandes logros que han tenido en esta temporada 2018. Antes te hablo de Mercedes-Benz. A la hora de elegir un camión, lo que más pesa siempre es la confianza. Por eso, si buscas rendimiento, potencia y confort, buscas subirte a un Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Guillermo, gracias por venir. Disfruta el momento. Te felicitamos porque sos un gran emprendedor y que sigan los éxitos. Van con Okulovic y Pernilla el año que viene, ¿cierto? ¿Ya Carlitos se arregló? Sí, sí. Y con Sergio Torre, que es un excelente motorista. La vez que se rompió el motor fue por culpa mía y ahora el motor no fue el causante del abandono de la pista. ¿Qué fue? El volante que se rompió, ¿no? El volante, el volante. Sí. Fue un... No sabemos todavía bien qué es lo que lo produjo, pero estoy muy agradecido con el apoyo que tuvimos con los motores de Sergio Torre. Bueno, Guille, quedate, eh. O sea, te agradecemos que hayas venido. Quedate, que viene un programa fabuloso. Pirelli, cuando elegís Pirelli estás eligiendo la combinación perfecta innovación, trayectoria, performance y diseño. Encontré el neumático ideal para tu auto en cualquiera de los centros de servicio de la red oficial Pirelli y viví la tecnología de la Fórmula 1. Señores, la primera pausa ha sido un bloque maravilloso. El Tanito Pernilla, campeón de la clase 3 del turismo nacional y en el próximo bloque se agregan más campeones Agustín Canapino, el rey del TC y Facundo Arduzzo, el rey del SuperTC 2000. Quédense, ya volvemos. Última competencia del año para la clase 2 del TN en Viedma. Siaurro y Marcos Fernández en la primera fila. Pastori y Ayala en la segunda. A encontrar la primera curva del circuito con el Santa Fe sin ovelante y con su perseguidor bien pegado al paragolpe. Un toque que se produce entre Kirchner y Vestani que va a traer la primera neutralización. La última curva de Viedma siempre es lugar para más de un desparramo. El duelo final, el ataque de Marcos Fernández ante Siaurro para tomar la punta. Y Abdala también empieza a terciar por una mejor ubicación en el podio. Así transcurrieron las últimas vueltas. Ahí viene Pastori, el de la trompa verde, que terminó siendo el subcampeón de la categoría. Primera victoria de Marcos Fernández en la clase 2 en la última coronación del año. Bien amigos, segunda parte de Última Vuelta. Le damos la bienvenida al campeón argentino de Turismo Carretera, Agustín Canapino, al campeón argentino de Super TC2000, Facundo Arduzo, que han tenido la deferencia de acercarnos. Bienvenidos, Agustín. Bienvenido, Facu. Gracias por la invitación. Gracias por estar, Agustín también. Pasaste al festejo tuyo, lo hicimos por teléfono, pero bueno, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Bueno, primero felicitar a Leo, a su equipo, por el campeonato de ayer. Y contento de estar acá, con una semana de delay, pero acá estamos. Bueno, antes redes sociales, consignas para hoy, Siciliano, vamos. Sí señor, arroba uvfoxport en nuestra cuenta de Twitter. La consigna del día de hoy tiene que ver con esta pregunta. ¿Está bien que sea obligatorio ganar en el turismo nacional para consagrarse campeón? Sí o no. Y por supuesto, para estar bien informado, www.ultimavuelta.com.ar. Bien, la semana pasada estuvo el equipo de Agustín, estuvo Alberto Canapino, Guillermo Cruzetti, nos explicaron de qué manera se dieron las cosas para ganar el campeonato. ¿Caíste en la realidad que sos tricampeón de TC? No, claramente no. Aparte con todo esto de tener que irme enseguida, volver. Recién ayer pude comer con mi familia, darle un beso a mi mamá, darle un beso a mi tía, estar con mis abuelos. Recién ayer poder estar en Arrecifes, recibir el cariño de todo el pueblo porque pasa algo muy particular. Es un equipo familiar y hacemos todo en Arrecifes este año, a diferencia del anterior y del 2010. Hacemos el motor, hacemos el auto. Muchos de los profesionales empleados que tenemos en el equipo son de Arrecifes. Entonces como que el pueblo entero festejó un campeonato que, lo que les decía ayer, lo sentían como propio porque Arrecifes es un pueblo chiquito, muy ferrero. Y ganamos el campeonato todos juntos de verdad y literalmente porque es un equipo 100% arrecifeño. Facu, sos bicampeón del Super TC 2000. No es poca cosa tampoco, es un logro muy importante. También ya absorbiste, ya tenés la realidad. Esto te motiva para seguir multiplicando esfuerzos e ir por un tricampeonato. Y por otro lado la pregunta es si ya también pudiste terminar de asimilar lo que pasó el domingo, donde eras uno de los firmes candidatos al TC y sin embargo no pudiste ni vos, ni Rossi, ni Castellano con Agustín. Me olvidaba antes. Felicitaciones a Lea, a todo su equipo. Un gran trabajo, se lo merecían. Y por mi parte ya asimilé todo. Ya estoy enfocado en el año que viene. Así que con mucha fe en los equipos que elegí, falta la firma del contrato, pero está todo dado como para continuar en Renault tanto en el Super TC 2000 como en el TC. En el Renault Sport Torino Team ya charlábamos con Spataro, él dijo, está confirmado los pilotos la vez pasada, los pilotos te faltaban algunas cosas, detalles y hoy estás diciendo que en el Super seguís. Falta la firma. Falta la firma. Bien. Bueno, está bueno. Qué rivalidad buena la de ustedes y cómo se respetan Arduzzo y Canapino. Sí. ¿Por qué se da eso? A ver. Desde que estamos corriendo es como que se ha dado de esa manera. Con él me pasa que peleamos muchos campeonatos, muchas carreras y me ha tocado perder un montón de veces, algunas otras ganar, pero siempre fue con mucho código. Hemos tenido nuestros roces, nuestros toques, pero siempre sabiendo ganar y sobre todo sabiendo perder, que es lo más difícil que a todos los que más nos cuesta porque es natural. Así que cerebro eso. En mi caso, como lo dije en la previa del Super TC 2000, en esa entrevista que nos hicieron, por más que no sea mediático, porque lo más mediático es que nos peleemos, no es que nos llevemos bien. En mi caso creo que es el ejemplo a seguir y que me gusta que brindemos del automovilismo. Y bueno, no es normal, no es fácil ser tan rival con alguien, pelear por tanto y tener una buena relación tanto arriba como abajo de la pista, pero sin regalarnos nada, que eso está claro. ¿Lo que conseguiste lograr con él, de esto de lo no mediático y demás, fue lo que no conseguiste con Rossi? Claro. Yo con Rossi... Al top le sacó la pichota. A ver, que te quede claro algo. Yo con Rossi no conseguí ni dejé de conseguir nada. O sea, esto se dio natural. Es algo natural que se puede dar, como que no. Con Matías tengo un gran respeto profesional, no tenemos relación personal y está bien. No tenés piel. Suena medio feo. Por no decirte puto. Viste que está tan delicado el tema. Claro. No es no. No es no, claro. No es no con Rossi. No es no. Tanito, ahora que sos campeón y ya hablábamos en el blog anterior lo que significa haber quebrado quizás esa racha de los seis subcampeonatos y demás. ¿Quién fue tu gran rival? ¿A lo largo del año? Sí, o tu rival de toda la vida en el automovilismo. No, de toda la vida son muchos. Son muchos y generalmente repetidos. Están sentados acá en la mesa y tenés cinco o seis más que siempre están peleando por cosas importantes y te los encontrás todos los fines de semana peleando. Pero por ejemplo, Chapur es tu rival en el TN porque han tenido algunos cruces tremendos y cada vez que se encuentran hay chispa. No, después te pasa que con ciertos pilotos, como bien decía recién Agustín, tenés más encontronazos porque son más vehementes. Entonces como arrancás con chispazos, después vos tampoco aflojás y siempre que te encontrás vas más a la chapa que con otro. Claro. Eso sí te pasa. Depende con quién vos venís peleando. Es la forma también de... me tuve que acostumbrar a que sea así y yo pensé que era siempre igual con todos y después, si sos mansito con los que te vienen fuerte, terminás perdiendo todos los tiros por más que vos después vayas a hablar y quieras tratar de correr como vos entendés que se corre. Bueno, el automovilismo me parece que me enseñó un poco a tener que correr diferente con el rival que tenga cerca. ¿Tenés libretita? No, no soy de volver porque siempre perdés, pero sí tenés que ir de diferente manera, de acuerdo a quién te venga atacando, a quién ataques, a quién te tires por afuera. Son diferentes pilotos los que van manejando los autos. Me pasó la última carrera de TC de querer doblar por afuera de Benedictis y me tiró el pasto. Claro. Entonces, sabés que doblás fuera de Facu, por afuera del pato y no te van a tirar el pasto. De hecho, doblamos varias curvas a la par y lo podés hacer. Entonces, después la pensás y cuando te quedas por afuera, lo más probable es que le vas a bajar dos ruedas al pasto. Arduzzo y Pernia comparten el equipo, lo compartían con Spataro en Renault en el Super TC2000 y van a seguir, parecieran el mismo techo. Y más allá del respeto profesional que se tienen los dos y hasta el respeto personal, sabido es que cuando se pueden se sacan chispas arriba del auto. ¿Es más difícil tener como gran rival al compañero de equipo? Porque es el que tiene teóricamente el mismo medio que uno. Es más difícil porque no podés correr como contra un rival. Entonces, si te toca clasificar atrás, es más difícil para vos recuperar una posición, sí. Todos sabemos que el primer rival es el compañero más el nivel que tiene Facu, que siempre está al 100%, lo mismo Miliano. Y esa es la parte más difícil, que no podés correrle como un rival que no tiene la misma marca que vos. ¿Y opinás lo mismo, Facu? Coincido, coincido, es muy difícil. Es muy difícil. Debe ser hasta desgastante, me parece, en cierto momento del año. Es difícil encontrar el hueco cuando vas detrás. Me pasó este año en algunas carreras y no pude, no pude. Obviamente por la capacidad al nivel de Leo, pero más porque es tu compañero de equipo también. Entonces, un roce puede alterar mucho el box y a las terminales. Así que eso es difícil. Emi, ¿sentís que quedaste fuera de lo que ellos comentan producto de una cuestión técnica? No tuve competitivo en todo el año. Claro. Las situaciones son... Me parece que hago cargo al equipo en sí, digamos, a mí y al equipo en general. No lo logramos ser competitivos este año. Y bueno, sí, realmente quedé afuera en casi todas las carreras. Menos en una o dos carreras que pude clasificar bien. Después en todas quedé afuera de esa lucha. Me hubiera gustado estar. Vos sentís que... Porque en algún momento del fin de semana dijiste, somos como el agua y el aceite. Vos sentís que... Vos sentís que... Me deja... Vos sentís que Ambrogio no pudo o no quiso ponerte un auto a la par de ellos. Yo digo que no lo logramos. Qué sé yo. El año pasado me fue mucho mejor con Pulse. El otro año con Pulse me fue bien también. Y este año me fue muy mal todas las carreras. Y... Y no lo logramos, digamos. Yo también me hago cargo de... Soy responsable de no haber tenido un año competitivo. Y Ambrogio también. Eh... Quiero mostrar... A ver, tenés ahí un concepto de Alberto Canapino. Estamos... A ver. Falta Franco Girolami que ganó el Top Price. Después creo que están los campeones más importantes. Canapino en el TC. Arduzo en el Super TC 2000. La clase 3 del Tanito. Para tener un programa de lujo. De lujo. Alberto Canapino. Director del equipo campeón de TC. A ver qué decía. La última pregunta. En confianza. Hoy hablaste en la radio y me sorprendió de una guerra psicológica. De Agustín para con Rossi. ¿Fue así en el año? Sí. Sí, sí. O sea... Ganar los campeonatos no solamente significa ser rápido, ser efectivos. Sino muchas veces incomodar a los rivales. Muchas de las cosas que fueron tomadas por ahí como quejas por parte de Agustín. A veces poner en candidato al rival lo presiona. Respondieron a eso, a una estrategia. Es parte de ganar un campeonato. No sé, ganó un poquito el mote de... Te lo digo, de Llorón, Agustín, por eso. Prefiero por mucho el campeonato de TC. Fenómeno. ¿Y fue una táctica? ¿Fue una estrategia? ¿Lo sentías? ¿Tu viejo estaba convencido de eso? Bueno. Con mi viejo... A veces tengo... Diferencia. Diferencia de opinión también. O sea, ¿se equivoca Alberto? ¿Es una apreciación, Neronia, de él? No. Es una apreciación y... Respeto su opinión y... Si él opina eso, que lo hemos charlado, lo que yo le respondo es que Andrés y yo. Pero a usted le digo que no dice nada a propósito. Simplemente digo lo que pienso, lo que siento, con toda la sinceridad y nada más que eso. Silva, quiero que me definas brevemente y concisamente con toda tu experiencia a los tres campeones que tenemos acá. ¡Wow! Que tiene un rol difícil, pero me gustaría que me lo pueda definir. Son los mejores de Argentina. O sea, Leo, a diferencia de Agustín y Facu, todavía tiene que... No tiene que demostrar nada como piloto. Tiene que tener la posibilidad de llegar firmemente a pelear un campeonato, como sí han logrado Facu y Agustín en los últimos tiempos. O sea, en el Super y en el TCD. Muchas veces hay... Yo digo... No lo digo de ahora hace un tiempo. En Argentina hoy, saquémoslo a pecho. Rosy, Canapino, Arduzzo. Mis tres elegidos como... Pero en eso puede estar tranquilamente Pernida, puede estar Espataro. Son momentos, son situaciones y un nivel te lo da, te lo termina de dar, la estructura y el posicionamiento que vos tengas, el grupo de empresas, los presupuestos y la organización que tengas para pelear de lleno durante un año. Leo, la situación de Leo, a diferencia de ellos, los pongo ya entre mis favoritos. Y Leo... En definitiva, ojalá que yo pensaba ayer que esto sea el principio de muchos más campeonatos, porque hizo las cosas... Y aparte de... Yo lo vine a hacer. Viene un chico que viene de jugar... Yo corrí a Mononda de TCD 2000. Viene un chico que juega a la pelota y se subió y andaba como nosotros. Entonces, indudablemente que también, así como antes, nos sorprendía al chico que jugaba, que no sabía manejar y que andaba en simulador. También, Arduzzo, que viene de jugar a la pelota, que en algún momento en su historia dice o juego a la pelota o corro en autos. O sea... Hoy serías campeón de América, Arduzzo. Es un poco el loco... Teniendo el equipo de River. Mirá vos. Arduzzo, Dios mío. Vos te fijás que estamos hablando de grandes pilotos, de los mejores de la Argentina y vos decís, ¿de dónde arrancaron? Y el arranque no fue muy... Claro, claro. Así que la verdad que, bueno, bienvenido sea su nivel. Para cerrar con Leo, entiendo que ojalá sea el principio de muchos campeonatos más que se merece y no se le daban por distintas situaciones, ¿no? Pato... Demuestra el nivel que tiene el automovilismo argentino. Una de las noticias del fin de semana... Hablamos antes del campeonato del Tanito. Acá es un lujo tenerlo a Canapino, Arduzzo. Pero una de las noticias del fin de semana fue tu incorporación al equipo de Mauro Yalombardo. De hecho, hoy estuviste probando en un sponsor de ahí el auto que vas a pilotear el año que viene. Sorprendió el equipo, porque te dábamos por otro lado. Te dábamos con Alifraco con un auto de Werner y salió para otro lado. ¿Cómo fue de rápido todo y por qué la elección? A ver, de rápido fue hace dos meses. Me ofrece un auto Mariano Werner. Digo, ¿por qué no el cambio? Se lo comunico a Catalán Magni. Me empieza a dar vuelta en la cabeza de llegar a decir por qué no. Y cuando se hace público esto, recibo algunos ofrecimientos de otros equipos. Se da la posibilidad y el ofrecimiento de que por ahí lo que se me comunica a mí es que por ahí la situación de Mauro en ese auto no estaba decidida. Y es todo lo que te puedo decir yo respecto a esa situación. Me reuní con Alejandro Garófalo. A los pocos días me reuní con Mauro y con su padre. Me dijeron el presupuesto que se necesita para correr este auto es tanto. Me junté con mi empresa. Cuando tuve el presupuesto, le dije está el presupuesto. Bueno, se confirmó el viernes pasado. Ahora, armaste un despelote hermoso que te llegaba al equipo. Sabía que ibas a hacer esa pregunta paga. No, no es ninguna pregunta paga. ¿Vos leíste los comunicados? Pero yo no tengo absolutamente nada. ¿Qué tengo que ver yo? A mí me dicen que correr en auto vale tanto. ¿Qué hice yo? O sea, me parece que no pensaste bien o no analizás bien la situación. No, no, está bien. Yo te respeto, te pido que me respetes a mí. Es una pregunta para que vos expliques en definitiva cuál es la situación. Pero vos me decís que armaste. Bueno, está bien. Pero preguntáselo a Gianlombardo y preguntáselo a Deveniste. ¿Qué me tenés que preguntar a mí? Bueno, está bien. ¿Cuál es entonces la situación? Porque los dos están muy enojados, tanto uno con el otro. Si vos sabés a alguna interna, porque ellos dos no quieren hablar. ¿Qué tengo que ver yo? Entonces, por ahí vos sabés algo y lo podés contar. Se está equivocando en la pregunta, señor. Ah, sí. ¿Y por qué tengo que ver yo? ¿Me podés explicar? A ver si tenés algún razonamiento. Sí, sí, tengo un razonamiento. ¿Qué tengo que ver? Que lo habían confirmado a Devenedictis. Yo lo confirmé a Devenedictis. Pero vos no lo sabías a eso. ¿Qué tengo que ver yo? Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué responsabilidad tengo yo en si hay una situación entre Gian Lombardo y Devenedictis? O sea, ¿vos desconocías esa situación cuando llegás al equipo? Eso es lo que quiero que me contesten nada más. Yo tengo que hablar con Garofalo y con Devenedictis. Con Gian Lombardo. Con Gian Lombardo, sí. Que son el propietario y el dueño de ese proyecto. Sí. A mí me dicen, hace falta tanto dinero para subirse a este auto. Bueno, déjemelo que lo hablo con los sponsors. Cuando yo confirmo con los sponsors, yo tengo el dinero para... Listo, listo. ¿Qué responsabilidad tengo? Está bien. Porque lo otro que se había escuchado, por eso te hago la pregunta, es... Silva fue al equipo sabiendo que Devenedictis ya había arreglado. Tiene un fundamento la pregunta. Por eso te la hago. Y tomala como para poder explicar una situación. Nada más. No es para que te enojes. Yo tengo una buena relación con Jonito. Está perfecto. Y esto no busques que yo empañe ni que diga cosas que no me corresponden a mí decir. Pero tomá la pregunta como para poder explicar una situación que la gente a lo mejor no la entiende o no sabe. Y el que no la quiere entender va a ser el seguidor de Jonito, como me están puteando en las redes sociales, que yo no tengo absolutamente nada que ver. Y durante la situación, y los chicos saben, cuando vos estás en un equipo, y hermano, si tu equipo es bueno y te van a buscar venir a tu equipo. Como en su momento Jonito vino a correr al Catalan Magni Motorsport. Y yo sabés cuando me enteré que Jonito venía a correr al Catalan Magni Motorsport. Me enteré cuando ya era compañero de equipo mío. Está bien, aclarado. No me enteré de las negociaciones. ¿Te gustó el Ford? Perfecto. Te encantó. Me entiendo. Quiero seguir con Canapino y con Arduzzo y con Pernia. Los tres campeones. Tenemos el TC del Super TC 2000 del Turismo Nacional. ¿Qué se busca el año que viene? ¿Qué se busca? Ya se busca decir otra vez, tratar de ir a pelear al campeonato, pero viste... Es la verdad. ¿Cómo se mantiene vivo la motivación? En mi caso, cada vez que me subo el auto de carrera, siempre quiero lo mismo. Quiero ganar. Y es muy difícil ganar en el automovilismo argentino. Es realmente difícil. Sí, claro. Entonces, ya eso es suficiente. Ya es una motivación más que suficiente mantenerse competitivo con los pilotos que hay acá en la mesa y tantos otros porque es complicado de verdad. Hay miles de ejemplos sobre eso y eso para mí ya es más que suficiente. Ya volver a pelear los tres campeonatos es la suficiente motivación. ¿Arduzzo lo mismo es en tu caso o darías todo lo que puedas dar para ganar el TC? Por mi parte, mi objetivo siempre es mejorar lo hecho en la temporada pasada. Obviamente que voy a ir en búsqueda del tricampeonato en el Super TC 2000. Si bien tengo un peor número para el año que viene en el TC con respecto al 2017, estuvimos mucho más cerca de conseguir el campeonato que el año pasado y la vara está alta y el objetivo es el campeonato. Así que vamos a trabajar para conseguir los dos títulos es el objetivo. Pernia, ahora que ya sos campeón, viene la posibilidad de quizás afirmarte en una pelea con el Super, ir a otra definición. ¿Has tenido varias definiciones como candidato en el Super e ir a buscar definitivamente el protagonismo y el 1 o la pelea por el 1 en el TC? Sí, exactamente. Ese es el objetivo, ¿no? Defender el 1 ahora que lo gané es una responsabilidad muy grande y un desafío muy grande también. Una vez que lo lograste mantenerlo y volver a pelear el de Super bien de firme y lograr pelear bien de firme también del turismo carretera que es lo que me falta. Emi, confirmaste que ya no seguiste en el Super TC 2000, diste a conocer que te gustaría hacer algo en el turismo nacional. ¿Avanzaste en algo? Pauletti dijo, hablé con Espataro, me preguntó por la homologación del Renault Sandero. ¿Cómo venís con eso? Es solo una idea. ¿Pero te gustaría? Me gustaría hacer un equipo de turismo nacional. La verdad que me gustaría, pero hoy es solo una idea. Tengo que tratar de desarrollar un poco el proyecto y ver si lo puedo llevar a cabo. La alternativa de ingresar a un equipo, ¿no? También, también. ¿Qué auto te gustaba hoy que quedaba o puede quedar libre? Bueno, quedaría libre el Ford de Santero, sí. Ajá. Sí, porque se va a hacer Top Race. Ya lo estás subiendo vos a Espataro. Sí, es un auto de punta. Tenemos unos mangos y sube, ¿eh? Dale, cuando vos quieras. Bueno, señores, Spidagro felicita a Mariano Werner que allí ganó la clase 3, a Fernández que ganó la clase 2, a Pernia que es el campeón de la clase 3. Spidagro es excelencia, innovación y reconoce al ganador de cada fecha, en este caso la última fecha que tuvo el automovilismo en la Argentina. Vitran y Silva, vamos. Les presento Vitran, nuevo producto de Colven que te informa la presión y la temperatura de los neumáticos. Instálalo en tu auto, camioneta, utilitario y viajá tranquilo. Ya está disponible en la tienda oficial de Colven en Mercado Libre. Bueno, hacemos la pausa. No nos olvidamos de hablar con Canapino de Daytona. No nos olvidamos. En el próximo Loque le vamos a preguntar a Agustín. ¿Qué vivió con ese auto bárbaro, el Cadillac del equipo de Ricardo Juncos, en los preparativos para las 24 horas de Daytona que se corren a fines de febrero? Un segundito, ya volvemos. Bien, señores, aquí estamos en la tercera parte de Última Vuelta. Dijimos, vamos a hablar con Canapino de Daytona. De Daytona. El podio. Va a estar en el podio Canapino. Presenta Lubrimota el puesto número 3 del podio y todo lo que viene. Lubrimota presenta el podio de Última Vuelta. Puesto número 3 para que puedas lubricar, limpiar y proteger tus objetos más queridos. Bueno, nos vamos a Uruguay, Eduardo. Final de campeonato. Exactamente. Fernando Echegorri y Rodrigo Aramendia. Echegorri es el del Toyota y Aramendia es el del Peugeot. Esto todavía no ha sido resuelto. Se resuelve estos días. Exacto. A ver quién tiene la culpa. ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿culpa de quién? De nadie. Mañobra de Carrera. ¿Y a quién le damos el campeonato? Claro. Y al que terminó ganando la pista. No sé quién fue. Si vos la ves de arriba pareciera como que el golpe es muy fuerte, pero después... Acá parece que el golpe es muy fuerte. Claro. Pero en realidad no veo que entre pasado el que se tiró por dentro y doblaba si no estaba el auto que venía por fuera. ¿No te da la sensación que el que venía para afuera entra pasado y cuando se acuerda de doblar estaba el otro puesto? No, no. Cuando se acuerda de doblar dijo. Vale, vale, vale. Ah, tengo que doblar acá. A ver, Arduzo. Es válida. Vale. ¿Canapino vale? Sí, claramente. Vale. ¿Pataro? Parecería que sí. Bueno, a los amigos de Uruguay resuélvanos. ¿Silva vale? Sí. Se varía mucho de las cámaras cuando ve la interna así echado, pero después no. Bueno, vale. Ahí está. Vale. Pará. ¿Van a resolver el tribunal de apelaciones? Vale la maniobra. Ahora fíjense que le rompe el auto, ¿no? Sí, pero yo no sancionaría consecuencias. Siempre lo digo. Sí, ¿no? No la sanciono, Pato, la consecuencia. ¿Vos sos un defensor de consecuencias? No, no, no. Porque la maniobra no, no, no. Generalmente se sanciona por la consecuencia. Es lo mismo que está mal. Es lo mismo que... Es lo que está mal. Para mí sí. Generalmente se sanciona por consecuencia y es lo que está mal. Pato. No, no, nada. Eso que uno dice la maniobra es válida. Ahora, si decís, loco, él es el que impacta en mi auto y me rompe el auto y me quedo. Pónganse en el lugar del otro, ¿eh? Claro. En el que perdió, ¿eh? Por eso se ha demorado la decisión. Claro. Puesto número dos del podio. Préstenle atención. Acá vamos a hablar con Agustín de Daytona y su prueba con el equipo de Ricardo Juncos allí en Estados Unidos. Dale. Puesto número dos. Bueno, Agustín, la puesta en marcha de tu prueba. Contanos un poquito cómo fue. Fueron dos tandas, una diurna y otra nocturna. Contanos un poquito. Una hermosa experiencia. Sorprendido para bien con el equipo de Ricardo. Como lo ven, el auto galáctico, impresionante. El equipo de primer nivel me sorprendió para bien porque no tiene nada que envidiarle los mejores equipos de Estados Unidos. ¿Esperabas encontrarte con esta realidad? Sinceramente no esperaba encontrarme con nada porque es todo totalmente nuevo para mí. Y bueno, me pude subir a esa nave que fue increíble porque va muy, muy rápido. Claro. Y encontrarme con un equipo muy profesional, ingenieros de primer nivel, todo muy organizado, muy estructurado, todo muy bien hecho y lo disfruté un montón. Fue cumplir mi gran sueño. Manejar un auto de ese porte fue lo que soñé siempre y encima en Daytona. Así que estoy viviendo un gran sueño, así que déjame agradecerle a Cherulet Argentina, a YPF, a Blanco Patagonia, a Héctor Martínez Sosa. Sin ellos no fuera posible. Y destacar, no es normal que cuatro empresas argentinas apoyen un proyecto así. Así que gracias de verdad a ellos por haberme permitido vivir este sueño. ¿Te pusiste nervioso antes de subir al auto? No, estaba muy tranquilo. ¿Sí? Como siempre digo. Era un desafío interesante. ¿Cómo fue lo previo en tu cabeza? Me costó obviamente dormir la noche anterior. No te voy a mentir. Me costó. Pero uno de los trabajos que trato siempre de hacer es estar tranquilo porque sé que voy a rendir mejor. Así que lo trabajé mucho a eso de que no me gana la ansiedad, no me gana el nerviosismo y estudiar todo cada detalle porque no tenía muchas vueltas para dar y tenía que aprovechar cada vuelta que daba al máximo para aprender lo más rápido que podía. ¿Tus compañeros qué te parecieron? Muy buenas personas, muy buenos chicos, muy capaces, muy rápidos. En el caso de Owen, que es el piloto con el que compartí el día, me enseñó muchísimo, red predispuesto, muy amable y me cortó un montón los caminos porque es una carrera 100% de equipo. O sea, ahí sí que no somos rivales los compañeros de equipo. Ahí realmente somos compañeros porque el resultado de uno depende del otro. Entonces es un compañerismo totalmente puro. Bueno, ojalá que sea con éxito, Agustín. Vas el 5, 6, 7 de enero, Road to Daytona, la última prueba. El 4 al 6 es la prueba que se llama Road to Daytona, que son las pruebas oficiales y de ahí hasta el 23 de enero, que empieza el fin de semana de carrera, tengo libre más allá de que hay que hacer trabajos con el equipo y demás. ¿Te vas a quedar allá o volvés a Argentina? Voy el 1 de enero y me vuelvo el 28, me quedo todo el mes allá. Dale, ojalá que sea con éxito. Si llegas a necesitar un traductor, podés llevar al Pato Silva. Sí, sí. El Pato habla muy bien inglés, ¿no? Viene un video de YouTube muy suelto con el inglés. No, entrá en el podio hoy, pero es para podio, Pato. Les pido por favor atención. Sí, el podio que viene es para podio. Les pido por favor atención. ¿Cómo lo dirías? Vean esto, podio número 1. Veanlo por favor y lo comentamos, dale, a ver. Esto es polémica. Podio número 1. No, 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 no. Qué gran historia que mentí, ¿eh? Yo quiero que para cerrar el programa te pongas frente a la cámara de Pipo y hagas el mismo paso. No puede, ahí estaba mamado, no me salen los ojos. Bueno, esta es la escena de fin de año de Renault, ¿no? Pero para un poco, no pasaba la técnica. Estás como Kimi en la entrega de premios de la Fórmula 1. Tremendo. Yo no puedo creer esto. ¿Puedo creer esto? ¿Arduzo? ¡Arduzo! ¿Lo puede creer mi compañero? Yo me di vuelta y todo Emiliano haciendo todo eso. ¿Podemos aplaudir a Arduzo por el video? ¿A dónde caíste, hermano? Es uno de macho paraguayo. Otra vuelta. El equipo bueno. Colcar, vamos, Colcar. Vamos Silvio, vamos. Cualquiera sea tu necesidad, venía a Colcar que encontrarás la nueva Vito de Mercedes-Benz en sus versiones furgón, mixto y combi. Venía a Colcar porque el secreto del éxito es estar bien acompañado. No se la dije a ninguno de los dos hoy porque tengo dos compañeros. Nosotros solamente saludemos a la familia Colcar que hoy fue el Sponsor Day y les pedimos el año con ellos. Yo te hablo de Plan Chevrolet. En Plan Chevrolet saben que cada uno festeja las fiestas a su manera y como saben que a todos nos gustan cosas diferentes, te ofrecemos planes a tu manera. Como el plan de entrega asegurada donde podés saber cuándo te entregan el auto o el de cuotas fijas donde tenés la tranquilidad de saber cuánto vas a pagar. En Plan Chevrolet elegís vos el plan que más se adapte a tu situación. La pausa, ya volvemos para el cierre. Puma Energy presenta Puma Max Premium, el combustible oficial del Top Race. En el momento Puma Energy de hoy queremos destacar el campeonato de Gastón Cruzita en el Top Race Series. Con el Chevrolet, el SD y competición fue el más regular durante la temporada, subiendo nueve veces al podio en las 12 fechas que se disputaron y además fue el más ganador, con tres victorias. Gonzalo Perlo y Franco de Benedictis finalmente fueron los escoltas en la tabla general de un campeonato que fue apasionante. Puma Energy presentó Puma Max Premium, el combustible oficial del Top Race. Señores, estamos prácticamente en el cierre de Última Vuelta. Habla Silva de Vega, vamos. Sabías que Vega tiene la línea de filtros más completa del mercado. No te olvides, ahora el filtro es Vega, el filtro oficial del Dakar, que ya no estamos yendo al Dakar. Bueno, suerte. Me van a acompañar, ¿no? Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Te voy a seguir, compañero. Nos vamos. Gracias Canapino, gracias Arduzzo, gracias Fernia. A todos, gracias Mil. Tenemos dos programas muy especiales los que vienen de Navidad y fin de año. Pásenla muy lindo y será hasta todos los momentos. Chau, chau. Chau. Chau.